...es una solicitud de revisión de oficio de todo el procedimiento de contratación. ¿Eso se ha registrado ya? ¿Se va a registrar? No, lo estamos estudiando y si desde luego la confeja la no dimite, lo haremos. Porque evidentemente lo que tampoco queremos es sobrecargar a los técnicos municipales de trabajo, pero si no nos queda más remedio, desde luego que lo haremos. En la cumpleaños se han repetido... ¿Sati? Ah, que ha repetido, igual que el otro día, que los expedientes, la información que se ha llegado por el plazo o para poder recurrir por la ley de contención administrativa, ¿renuncian o estudian algún otro tipo de vía civil o en su caso penal o eso no hay igual? En el contencioso está claro que no podemos recurrir porque se acabó el plazo el 22 de enero y nos dieron acceso el 25 de enero a toda la documentación. Entonces, la única vía que nos queda es precisamente esta revisión de oficio por parte del Ayuntamiento que luego pueda derivar en mayores penalidades judiciales, ¿no? Pero lo que queremos es sobre todo que se ponga sobre la mesa la división de la concejala por esa irresponsabilidad, esa premeditación además a la hora de tomar decisiones en contra de los criterios de los técnicos municipales, ¿no? Y sobre todo jugando con el dinero de todos los segovianos y con la seguridad de todos los segovianos, tomando decisiones que luego hemos visto todos que se han trasladado a un accidente como el del día 2. ¿Esa revisión de oficio, si se solicita, ¿se tiene que hacer o de qué depende? Sí, es obligatorio por parte del Ayuntamiento, tienen seis meses para dar la respuesta, tienen que pedir también informe al Consejo Consultivo y si el informe del Consejo Consultivo es a favor de nuestras reclamaciones, es vinculante. Con lo cual, pues no estamos hablando de una cosa menor. El Ayuntamiento se ha visto que las convalidaciones, el propio interventor dice que esos gastos no se han tramitado conforme a la fiscalización que tiene que hacer la intervención municipal y por lo tanto el interventor tendrá que decir que eso ha sucedido así y la concejala tendrá que justificar precisamente por qué lo ha hecho, ¿no? Tendrá que justificar por qué no ha hecho gastos conforme a la ley de contratos, tendrá que justificar por qué no ha hecho caso a los informes técnicos municipales que decían que esos gastos correspondían al promotor privado y tenían que decir sobre todo y explicar por qué no han pedido informes a los servicios municipales a la hora de ubicar dos casetas, una de ellas que luego explota, mitad de la calle real. Esa es un momento que manejaba el concejal del alcalde sobre una distribución o declaración de la intervención en torno al mes de noviembre, a finales de noviembre, de que ya no se podían cometer más procesos de contratación y por eso habían compartido los gastos, si no recuerdo mal lo que explicarán aquí en los jueves, entiendo que no les va. No, claro que no. Es verdad que a finales de año siempre la intervención municipal cierra el año, pero eso no quiere decir en que si tú desde el mes de octubre que solicita el promotor la realización de la Navidad, tú no contrates lo que te corresponda. Si es que aquí lo grave es que han hecho gastos que no le corresponde al Ayuntamiento. Es que en el propio decreto de autorización, en una página dice que efectivamente el sistema eléctrico y las instalaciones eléctricas y los consumos eléctricos corresponden a asumirlos al promotor privado que solicita expresamente esa instalación del mercado de la Navidad y en el mismo decreto, en la página siguiente, dice que lo asume el Ayuntamiento sin decir ningún tipo de justificación por qué lo tiene que pagar el consistorio. Y eso es lo grave, ¿no? Que, bueno, pues aquí pagamos la fiesta a un promotor privado sin ninguna justificación, con el dinero de todos. Y trae, no es verdad. No nos interesa saber qué cambiaba o qué, cuando nos presentaron aquí mismo los resultados del análisis de los expedientes de la Navidad y en ese momento nos dijeron que iban a pedir la división de la concertada, ¿qué ha cambiado? ¿Cuál es ese kit que les ha hecho pensar en división? Pues que precisamente el lunes en comisiones informativas hicimos una batería de preguntas para que se nos justificase esto, ¿no? Para que se nos justificase por qué no se ha hecho el informe de tributos eximiendo el pago de la tasa de ocupación de vía pública, por qué no se ha hecho caso al informe de policía que decía que la seguridad la tenía que firmar y pagar el promotor privado, por qué no se ha hecho caso al informe de vías y obras alumbrado de por qué el tema del alumno lo tenía que pagar el promotor privado y todo eso se nos ha dicho finalmente que es que se ha reconocido que esos informes existen, cosa que la concejala en esta misma sala de prensa negó, dijo que esos informes no existían, ni entiendo a todo el mundo, y se nos ha reconocido que efectivamente existen esos informes y ya no es que existan, es que son totalmente evitables según el gobierno municipal, no hay que hacerles caso, porque no son de obligado cumplimiento. No son de obligado cumplimiento cuando estamos hablando de dinero público, del dinero de todos los segovianos, y no son de obligado cumplimiento cuando tenemos una churrería que sale por los aires en mitad de la calle Real un 2 de enero. Esas son las responsabilidades que tiene que asumir la concejala. Si desde luego no las asume, nos parece muy grave que esta señora siga siendo la responsable de la promoción de la ciudad y sobre todo de organizar más eventos para toda la gente que nos visite. ¿Qué plazo dan a la concejala para que venida antes de presentar esa... Estos días, esta semana. Esta semana. Antes del pleno. La petición es así, o sea, hay una fórmula para pedir la dimisión, es así, decirlo así. Claro, si no lo rogaremos en el pleno el día de hoy. Si no hay más sobre esto, pero en realidad quería preguntar sobre el asunto de los certificados mexicanos. Sí, pues, creo que...